Voy a poner sobre la mesa el término realidad aumentada. ¿Qué os viene a la cabeza? La nueva manera de crear, la nueva forma de hacer surgir algo de la nada. A mí me vienen dos cosas. Un microscopio, eso es realidad aumentada, y cirugía estética, realidad aumentada. Guionista de éxito, si lo hemos dicho. Bueno, la tecnología ha hecho que la realidad se quede muy pequeña y que tendamos hacia la realidad aumentada. Nuestros invitados la usan para educar a miles de niños en más de 100 países. Ellos son Peter Lozano y Héctor Paz. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bueno, bienvenidos, felicidades a ambos, porque para situarnos, vosotros tenéis una aplicación educativa que se llama Cromville, que es uno de los trabajos dentro de Imascono, que es vuestra empresa. Y habéis conseguido que esta aplicación educativa entre en las escuelas y en centros educativos en el 70% del volumen de negocio que ahora mismo os da esta aplicación en Estados Unidos. Y eso lo habéis conseguido, además, con inversión española. Y ahora, nos contáis vosotros, ¿qué es la realidad aumentada? Ah, pensé que ibas a decirles, ¿sois millonarios? Ah, bueno, pregúntaselo tú, si quieres. ¿Sois millonarios? No, no, somos millonarios. Pero luego nos diréis por qué. Claro. Estados Unidos, 70%, comunidad educativa y aplicación y Silicon Valley, de la que luego hablaremos. Yo he visto un Porsche fuera. Ah, era el mío. Bueno, contadnos, contadnos, ¿qué es la realidad aumentada? Bueno, lo que significa la realidad aumentada es básicamente poner contenido digital en lo que es la propia realidad. O sea, si tenéis lo que es un teléfono móvil, un smartphone, cuando tú apuntas directamente a esa realidad, aparecen como inputs, ¿no? O información digital y eso es a lo que denominamos realidad aumentada. Nosotros sí que con el contenido educativo agregamos ese componente de gamificación y de elementos 3D. Bueno, Pokémon Go, digamos, que fue un poco la gran muestra de la realidad aumentada. ¿Qué es Cromville? Bueno, Cromville es una aplicación educativa que utiliza la realidad aumentada y además unas láminas coloreables que tienen una serie de contenidos educativos que los niños pueden pintar y una vez que apuntan con el smartphone y con la aplicación pueden ver cómo esos contenidos cobran realidad y con los que los niños luego interactúan como con pequeñas píldoras. Es decir, le ponéis un cebo primero. Es decir, el juego llega cuando habéis trabajado. Si no, no hay juego. ¿Por qué no lo hacemos? Yo creo que es mejor hacerlo para verlo. O sea, dentro de Cromville, primero está el universo de Cromville que tiene unos personajes que ahora vamos a conocer. El niño lo que hace es... A ver, esto es una lámina, ¿no? Entonces, el niño lo que hace es que saca esta lámina, no sé en qué sitio la ves mejor, ahí, ¿no? Saca esta lámina, la imprime desde Cromville y la colorea. Y una vez la tiene coloreada, empieza el juego. O sea, primero el niño aprende coloreando, ¿no? En este caso, el cuerpo humano. Vamos a ver qué haría Cromville con una lámina de un niño. O sea, con la tableta el niño tendría que buscar en la lámina... Ahí está. O sea, el contenido de realidad aumentada, ¿no? Y los calzoncillos incluidos, ¿eh? Vale. Y ahora, ¿cómo continúa el aprendizaje, Peter? Sí. Bueno, como decías, primero desarrollan sus habilidades físicas y básicas, como es el trazado, y a partir de ahí interactúan con la tablet. Entonces, como podemos ver en pantalla, el dibujo cobra vida tal y como lo han coloreado, y a partir de ahí se pueden nutrir con los contenidos curriculares. En este caso, está descubriendo el cuerpo humano. Podéis ver cómo va pulsando en las diferentes partes del cuerpo y va identificando ese contenido curricular, desde la cabeza, los brazos, las manos, etcétera. Y puede también ver otros contenidos interactivos, como en músculos o huesos. Al final, el objetivo es que los niños aprendan divirtiéndose, ¿no? Y descubran... Bueno, y al final, para los niños es magia, ¿no? Descubrir estos contenidos curriculares. Pero sí es magia para mí meter la mano y tocar el esqueleto. Tócalo, tócalo. A ver, que hacemos una foto. Es total. Bueno, entonces, el recorrido que hace el niño es de la lámina, que esto a mí me ha parecido curioso, ¿no? Sí. Que al final es top en tecnología, pero el niño tiene que empezar por un lado. Tiene que trabajar. Es que si no, no puede perder esas habilidades. Exacto, sí. Que son básicas, que son de coordinación de un montón de cosas. Ha sido una de las clases del éxito de Cromville el combinar la parte física y tradicional con la parte interactiva y digital. Entonces, aglutinamos las dos áreas que son muy importantes, ¿no? En la educación de la actualidad. Tanto la parte tradicional como la parte innovadora y tecnológica. Y eso es lo que os ha vuelto millonarios. No, porque además, Peter se llama Pedro. En Zaragoza le llaman Pedro. Pero ya, como es millonario, es Peter. En Silicon Valley se le conoce como Peter. En Silicon Valley. Ahí viene Peter. ¿Cuántas láminas tenéis? Sí, pues aproximadamente, entre todos los juegos, unas 40 láminas. Unas 40. Y digamos que estas láminas y todo el proceso Cromville de aprendizaje es un apoyo al profesorado. O sea, el profesor está enseñando el cuerpo humano y aparte de dar las lecciones que tenga que dar, utiliza la herramienta. Vamos a poner otro ejemplo. Hay para adultos. La voy a enseñar, ¿vale? Aquí. A ver. Ya sabéis lo que quiero decir. No, por el momento no. Esta es la lámina previamente coloreada, por nosotros, por un guionista, también es un niño. Y eso, ¿y qué vemos en esta lámina? Bueno, pues en esta lámina lo que estamos representando es el cambio de estado de la materia, que se estudia en primaria. Entonces, bueno, ¿cómo pasamos de estado sólido, a estado líquido e incluso a estado gaseoso? Entonces, los niños previamente pintan esta lámina, que es personalmente una de las que más nos gusta a nosotros. Entonces, bueno, van cambiando esos estados y van un poco descubriendo cómo se va pasando de un estado a otro y con lo que es la propia lámina tienen para nombrar cómo se llaman esos estados. Tienen que aprender muchísimo. ¿Qué busca? La habéis mandado una edición especial a Trump. Para que juegue. Le vendría muy bien, sí. Sería buena idea. O sea, se busca el aprendizaje, pero también entiendo que la motivación de los niños, ¿no? Sí. Que al final es un juego digital, es mucho más atractivo a lo mejor que otros sistemas más tradicionales. ¿Qué os dice el profesorado? A ver, nosotros lo que intentamos un poco también con la experiencia de nuestra empresa, que se dedica también mucho al tema de la gamificación, es conseguir que el niño aprenda a través de esos juegos, de esos medios que está acostumbrado a consumir fuera del aula. Entonces, cuando se junta ese mundo que tiene fuera del aula y lo que es el propio contenido educativo, encuentran un medio totalmente disruptivo para poder engancharse a la educación. Y además, y hay otra cosa que es muy importante, se aprende por repetición. Aparte, por la sorpresa y por el juego, es repetición, repetición. Cuanto más atractivo sea, independientemente de los problemas que tiene a veces la gamificación, ¿no? Sí. Mejor, mejor y mejor. Porque con esto no te cansas, estábamos todos en la mesa como si tuviéramos siete añitos. Yo en mi tiempo solo tenía la enciclopedia que había en mi casa. Y la biblioteca, fin. Hombre, aprender así es mucho más divertido, qué duda cabe. Las posibilidades son infinitas. Bueno, y más cono, empezasteis hace diez años. Habéis sido pioneros en muchísimas cosas. La otra vez estaba viendo antes el vídeo de la moda, ¿no? De lo que estáis pensando ya, que los probadores empiecen a ser digitales, que podamos... Eso está tardando. Claro, pero está tardando. Pero es que esto es previo, me decía antes Javi V, que esto es previo a Snapchat. Sí. O sea, vosotros ya estabais jugando con estos cambios y con la realidad aumentada mucho antes que los demás. Pero ¿cómo son en Silicon Valley? A ver, pero no quiero... No me contéis lo de las oficinas llenas de juguetes, no me contéis lo de que son juguetones, que van todos en patinete, no. Bueno, a las ocho de la tarde, cuando sale la gente de trabajar a las siete y están en un bar tomándose algo, ¿se toman algo? ¿Salen a un bar? ¿Salen a un bar? Van tirando dinero por la calle. Son reales. ¿Todo lo que dicen es brillante? Hay mucha pizza, eso sí que es cierto. Ah, vale, vale. Mucha comida, fast food, ¿en serio? Sí, bueno, lo que hacen es... Se montan como una especie de... En casas y un poco en algunos garitos, ¿no? En algunos bares se montan como pequeñas asociaciones o pequeños grupos y reuniones de gente que habla sobre tecnología y que sobre todo intercambia contactos y posibilidades de hacer negocio, ¿no? Después de trabajar, trabajan. Sí. Trabajan y siguen creando. Decís gente cuando queréis decir millonarios. No son todos millonarios. Bueno, Héctor, Peter, muchísimas gracias por haber venido a presentarnos Cromville, que sé que ya estáis imaginando cuál es el futuro, ¿no?, de esta aplicación. Para adultos. No, no, lo que están buscando es crear una comunidad educativa. Y tú dirás, sí, y hacerse millonarios. Dilo otra vez. Bueno, pues, oye, haceros millonarios ya de una vez. Héctor, Peter, gracias, gracias. Gracias. Gracias.